Sábado 10 de junio de 1995, todo Lima se congregó en los exteriores de la Iglesia de la Medalla Milagrosa en San Isidro, para ver, aunque sea de lejos, a su reina, la mujer que se había robado los corazones de las queridas ceñitos, y por qué no, del Perú entero. Sábado 10 de junio de 1995, todo Lima se congregó en San Isidro, y por qué no, del Perú entero. Sábado 10 de junio de 1995, todo Lima se congregó en San Isidro, y por qué no, del Perú entero. Sábado 10 de junio de 1995, todo Lima se congregó en San Isidro, y por qué no, del Perú entero. Como los matrimonios reales entre príncipes azules y novias de ensueño, esta fue una boda que causó expectativa en la población, y aunque sus protagonistas no eran necesariamente de sangre azul, son personajes queridos y populares. Los protagonistas, una hermosa animadora, exitosa y entrañable Gisela Valcárcel, y un carismático y apuesto ex-crack del fútbol, Roberto Martínez. Su esperado matrimonio tuvo un público con el que pocos novios se atrevieron a soñar. El país entero estuvo presente en la ceremonia y en el baile, compartiendo la emoción de sus ídolos, gracias a esa magia que llaman televisión. La crema innata de la frándula nacional, así como jugadores de fútbol, se dieron cita para ser testigos del acontecimiento del año. Así, Gisela y Roberto se juraron amor eterno al ritmo de tiempo de vals. Y aquí están, Roberto Martínez y Gisela Valcárcel. Exactamente a las 11 de la noche con 20 minutos, ellos aparecen, atravesando esta pantalla que se pudo montar, en el bollo 1. 8. la tradición del Gisela Valcárez. La camina mundial de las 11 de la noche Gracias por ver el video.